Bueno, al lado de las motos, yo creo que yo comenzaría en el año 55, no, antes, quizá en el año 52, en mi casa comprarem a un germán que era mayor que yo, se compra, le compra a mi padre una moto, yo creo que fue por el año 52 o por ahí, y ahí ya se estaba, había motos y ciclomotors, porque tú saps que los cociolos aquellos, los vespinos, todo eso fue el furor, durante 10 años se va inundar el campo. Yo después, cuando me voy a cumplir los 18 años, pues también me en volia uno, me en vaig anar de la mili también ahí en danauanys, i me vaig fer una montesa, una de esas verdetes que es que per entonces, i en allò anava i venia jo a Múrcia, porque yo estaba en Alcantarilla, en la mili, en el año 61. Yo me voy a licenciar en el año 63. Vaig fer año y medio de mili, voluntari, a l'escola de paraguidistas, no al paraguidismo, eh?, era voluntari a la base, a Servicis de la base. Lo que pasa que allò era l'escola de paraguidismo d'Espanya, no n'hi havia altra, només que aquella, Alcantarilla, i jo vaig estar allimix allí, al Servici de la base i tal. I jo anava, normalment me'n venia els dissabtes, perquè allí mos donaven rebaix, de dissabte hasta dilluns pel matí. I me pillava la Monteseta, bum, a ells. Dilluns del matí, Monteseta i pa allà. En l'hivern he que vore, però ja l'alfrega feia ja, però en fi, molt bé. I motos se'n feren, pues ja, adeu, hasta totes, hasta les persones majors, que ja els pesava molt anar a ells en bicicleta, els fills, eh?, es iniciaven a que se feren un ciclomotor, que allà només era rodar el punyo, que no tenia molta mecànica ni de res, o sigui que... I moltes persones majors, hasta se feren ciclomotors pa caminar, eh?, i millorar, pues ja veus, d'anar amb bicicleta, anar aixina, i tot el camp. De motos se'n feren, pues, una barbaritat. Una barbaritat. Se posaren es botes, es cases de motos, eh?, de totes es marques i de tots es cilindraes i demés. Sí, molt, molt bé. I el camp, com es distàncies sempre han sigut llarguetes, que la moto fon una, una vergueria, pa, pa, en fin, pa no patir tan de dan bicicleta. Música 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 Música